Y nuestra receta es par de hoy, bacalao al horno, solo os tomará 40 minutos de vuestro tiempo. Dificultad media y para cuatro personas. Vamos con ello. Unos ocho lomos de bacalao de calidad suprema SPAR. Un bote de pimiento de piquillo SPAR. Tres patatas de nuestra frutería SPAR. Dos cebollas y dos dientes de ajo. Una hoja de laurel. 400 gramos de tomate pelado troceado de primera SPAR. Una cucharadita de pimentón dulce SPAR. Un vaso de agua. Y nuestro aceite de oliva SPAR y un poco de sal. Y nuestra fruta. Un vaso de agua. El vaso de agua. Y nuestra fruta. Un vaso de agua. Un vaso de agua. El vaso de agua. Y nos aver receta. Los limpiados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.